Más información www.mesmerism.com hablando de esto está bien de teléfono posteando un montón de estarán ahorita así estaba yo de espía como dos minutos viendo el que estaba haciendo el teléfono es que la que pasa es que es primera vez que vengo aquí como lo que estoy emocionado y esto es falta que apaguen las luces y el ambiente espera más bonito y solo se mira las cosas florecentes como este vestido de ayer solo van a ver la raya blanca y así no porque tiene que tener tiene que tener aquí la que ven en acapulco que se viene con la luz de aquella a cada vez viene con los niños que habían comprado el dinosaurio fue la que chivo de miraba no te gusta la boliche que gente más aburrida y de verdad con esas caras que supuestamente el cambio riendo te voy a ganar con esas caras después del cambio que prometimos ahorita digo yo normal 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 nada normal que nada callada anda como ida anda como en otro mundo no ahorita que puse la cámara y todo nada nada de nada que siga hablando pues ya está listo ya sabe cómo jugar va el juego este se juega así mire a mí no me preguntan por qué no sé mire las pelotas la bola uno va a agarrar depende del peso hay de 6 libras de 8 de 10 de 12 y así sucesivamente entonces nos vamos todos ajá se van con todo mire tengan cuidado porque yo he visto unos vídeos donde tiene una pelota así a la tele que ya lo van a dar la pelota tiene tres hoyos ustedes la van a dar con estos tres dedos con estos tres dedos van a meterle dos aquí y el otro por acá van a hacer con esto con esto con esto con esto entonces estos dos quedan adentro los tres quedan adentro entonces con estos dos la van a sostener prácticamente la van a hacerle así con esto van a sostener con esto van a sostener la pelota y estos van a sostener adentro adentro así y estos van a quedar afuera o sea la van a sostener así la van a agarrar esto va a estar adentro también va entonces la van a sostener con estos dos y la van a tirar así por la pista no tienen que pasarse de la línea si se pasan de la línea que está primero prácticamente la anula el tiro después también mientras no sabe detrás de la línea 6 8 10 12 14 libras y también cada pelota tiene diferente tamaño de hoyos si va agarra uno de cadito sol le va a entrar como la de lejandra solo la puntita no no es con las dos manos es con los tres dedos así es que cada quien tiene que agarrar una por de su peso por ejemplo los hombres pueden agarrar de 10 libras 12 libras pero queda así como ustedes de 6 u 8 pero las de 6 agarra más de tu habilidad porque esas pagan con todo miren 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 m Es que no es así hija, no es así, es así, no sé, hay que preguntar si la van a dar ellos o qué onda, pregúntale entonces dónde van a dar las bolas, se puede pero no es así el tiro, se te va a ir para un lado, y estas, estas, tienen que bajar los rieles también, porque si se va para la orilla ya se puede la orilla, estas lo usan para los niños, esto haría rieles, ya, pregúntale a los que trabajan aquí Bessy, mira que necesitan bolas, bolas, Saúl Armando, Saúl Armando, Saúl Armando, Saúl Armando, ahí están, ahí la manda a dar, Saúl Armando, esto es lo original de, está así el, mire cómo es, mire cómo es, mire, 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 mire los blancos como se mira, mire, mire elでもos, Abbie, saúl la mascarilla y la camisa, mira aquí, mire? gira! Mire, mire, pues no hay mire la panera, mire, mire ¿vale? Abbie, Lab something, oye, mire, hola!! Fierри 怎么样 Es que alguien le tocó Pero allá va a tirar la Alejandra ahorita Ya tuvieron bolas Chuga la anda trayendo Vamos Esta es donde las bolas Todas Es que tiras a tres camas Por eso vayan pues Allá acá hay 6 y 5 Si, es que hay 2 grupos de 6 Ya Espérame Espérame En esta corrida Como sería ahí Vender a la alemana Por eso Díganle que ahí están mal Para que lo reglen Antes de que tiren Antes de que tiran Díganle a los muchachos que están mal Que Saúl es uno Que Alejandro, Armando es otro Y que Freddy es uno Y Garza es otro Pero díganle para que lo corrida Amarlo Ya cocieron la bola Ya cocieron la bola Vaya Ya Vaya Viste pues nano Así los quería meter todos Vamos Vamos ¿Cómo es la ciudad? Chiste, chiste ¿No viste pues? Dale, dale, dale Te cuento Este va afuera hija Así cabal así Estos van a Sosteniéndola Si Yo no me había vendido No Todavía te dije Todavía Es que no es así Te dije yo todavía Fíjate Ay Que esta bicha zurra Va Va a ser chusa Mira, chusa, chusa Uh Por uno No, no, no Me tiene que lo paga Nayeli No, falta otro tiro Espérame, falta otro tiro No, faltó Tiene que hacer ella Son dos tiros Porque dejó una Si es chusa O sea que lo bota todo Solo es un tiro Pero si deja más de uno Entonces son dos tiros Yo de favorita Siempre Tienes que apuntarle a ese Bessy Apuntarle a ese ¿Sabes? Dale Dale Dale, dale Mano Paran Al que trabaja Quiere decirle que baje En los reales De esta, porfa Vaya ¿Lo crees? Quiero ver Vaya Soque la baja Seco 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 Si tapas Si pasas de aquí Ya no cuenta Tiene que llegar hasta aquí Ya No No, pero no me aguardo Dale Pero Toma la mía Dale De los tres dedos allí Y dale Vuelta de esto para allá Dale Si Pasa ¡Yo lo puedo! Si Tienes 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 ¿No? Vamos a ver No 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 Tienes ¡Bien! ¡Bien! Casi se los llevaba a todos. ¡Nano! ¡Ah! Vamos al primero en ese momento. ¿Quién? ¡Hola, vamos a llevar la primera vez! La Marcela, ahorita vamos a ver la Marcela. ¿Cómo la va la Marcela? ¿Dónde está el montedo? Vamos a ver, dale, dale. Dale, ya vamos. ¡Ven! ¿No la han vuelto? Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Marcela. Dale, dale. No, no, así no. Dale, hombre. ¡Al hoyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos tiros, estos tiros! ¡Para la bola otra vez! ¡Para la bola otra vez! ¡Para la bola otra vez! ¡No, que haya venido! ¿Qué pasa? ¡Primera vez, a ver! ¡Para la bola otra vez! ¡Para la bola otra vez! ¡Para la bola otra vez! ¡Otra vez, ¿por qué es mí? ¡Para el barro la vez! ¡Jaja! ¡Si me quedaste bien! Espera, no tengo tantas cosas. Algo no, lo vi me pasó. No, no creo. Pasó, no. No me cabe. No te lleves abajo. Más escasita. Un poquito, por un poquito. Ya le estoy ayudando, ya, ya le estoy ayudando. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Estos bichos que ponen la flecha y no nos desmiran. Está mona. Vamos a ver chile, vamos a ver chile. Vamos chile, saque todo lo que tienen adentro. ¿Qué señor? No, no, parejo chile. No, no, no. No, no. No, no. No, así, así. No, porque todos me tienen así. No, así te lo tenemos. Ah, los guerreros así las tienen, hombre. Dale así. Dale así. Dale así. Dale, hombre. Dale. Dale, hombre. Dale, hombre. Lo mismo, vamos a ver. Vamos a ver la guerrera. Daisy. No es justo porque todos tienen la defensa. Paja, paja. Si por favor. Si por favor. Si por favor. Si por favor. Venga. Venga. Pajero de la 확실히. Pajero de la currenciesa. Pajero de la normalidad. Pajero de la calle. Dale otra. Pajero de la calle. Pajero de la calle. ¡Vaya, vaya, mira, 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 mira. Uno, ve, uno. Siempre uno. ¿Vieron? Uno, 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 faltaba uno. ¡Venla! ¡Esta va a estar chupo! ¡Levanta las cositas! ¡Venla! ¡Dale! ¡No! ¡Esta levanta! ¡Sí! ¡Venla! ¡Esta levanta! ¡Venla! 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 ¡No! ¡No! ¡Venla! ¡Ya! ¡Ya! ¡De la que no se mueren! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Venla! ¡Venla! ¡Levanta los bros! ¡Venla! ¡No se da los bros! ¡Venla! 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 ¡Levanta! yo le digo que así es como se hace el maestro así se hace el maestro si o no los maestros pero nosotros no es el maestro no es profesional vamos 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 vamos